El Camaleón, el Camaleón, el Camaleón, el Camaleón, el segundo campeón, el corazón, el corazón, el corazón, el Camaleón, el Camaleón. ¡Hola chicas! ¡Hola chicos! Hoy vamos a bailar El Camaleón, una canción de Kináfrica súper divertida que te hará mover los pies. Yo la he bailado cientos de veces. La canción la vamos a empezar saltando como un camaleón, pero los camaleones no saltan. Vamos a empezar aprendiendo esta pequeña coreografía dividiendo los pasos en tres partes. Vamos a empezar con la primera parte. La primera parte es hacer una cruz. Empezamos con la pierna derecha hacia el lado dos veces. La an, dos veces. Con la izquierda otras dos veces. Al lado, al lado. Y ahora hacemos delante, toco doble, detrás, toco doble. Y toco sencillo, toco sencillo. Esa sería la primera parte. Repetimos. Dos con la derecha, toco dos con la izquierda, abre y abre. Delante, toco dos, detrás, toco dos. Y sencillo, toco delante, toco detrás. Ahí lo tenemos. Repetimos. Repetimos. Y uno, dos. Izquierda, uno, dos. Delante, uno, dos. Uno, dos. Delante, uno. Detrás, dos. Repetimos. Y derecha, izquierda. Toco delante, toco detrás, toco delante, toco detrás. Una más. Primera parte. Y derecha, derecha, izquierda, izquierda, toca, toca, un, dos. Tenemos la primera parte. Vamos a hacerlo igual mirando al frente. Hacemos con la derecha. Primero, doble, uno, dos. La izquierda, doble. Y derecha, izquierda, delante, detrás, de delante, detrás. Y sencillo, uno, dos. Repetimos. Y derecha, izquierda, delante, detrás, delante, detrás. Repetimos la luna. Y derecha, izquierda, delante, detrás, de delante, detrás. Lo tenemos, vamos a seguir con la segunda parte Segunda parte, nos hemos quedado con el derecho atrás Hemos hecho delante y nos hemos quedado atrás La segunda parte es avanzar y retroceder Empezamos avanzando con la pierna derecha Un paso, saco la izquierda al lado Otro paso, saco la derecha al lado Y atrás, 1, 2, 3 Esta sería la segunda parte Repetimos la segunda parte Hemos acabado la cruz y nos hemos quedado atrás Pasos hacia adelante 1, sacando la izquierda 2, sacando la derecha Y atrás, 3 pasos Repetimos, segunda parte Nos hemos quedado con el derecho detrás Avanzo con el derecho Avanzo con el izquierdo 3 pasos 1, 2, 3 Repetimos, segunda parte Avanzo, avanzo Retroceder Lo hacemos de frente Segunda parte Nos hemos quedado después de acabar la cruz Hemos hecho los dos lados Hemos hecho los dos lados Hemos hecho el delante Detrás 1, 2 Nos hemos quedado con el derecho atrás Y avanzamos Derecho, lado Izquierdo, lado Derecho, atrás Tres pasos Repetimos Segunda parte Nos hemos quedado con la derecha atrás Y avanzamos 1, avanzo 2, avanzo Retroceder Y última vez Avanzo con la derecha Que la teníamos detrás Avanzo Avanzo Y 1, 2, 3 Juntamos Primera y segunda parte Hacemos la estrella De esta Izquierda Delante Detrás 1, 2 Segunda parte Avanzo Avanzo 1, 2, 3 Repetimos Primera y segunda parte Estrella Perdón, cruz 1, 2 Segunda parte Avanzo Retrocedo Y me quedo De frente La cruz Y 1, 2 1, 2 Delante Detrás Y 1, 2 Segunda parte Avanzo Avanzo 1, 2, 3 Repetimos una vez más Comenzamos con la cruz Derecha Izquierda Delante Detrás Y 1, 2 Sigo Avanzo Avanzo 1, 2, 3 Ya tenemos primera y segunda parte Vamos con la tercera Hemos retrocedido 3 pasitos Y nos hemos quedado atrás Ahora Hacemos Palmadas Y giro No sé Cómo hemos hecho Los 3 pasos atrás A ver Hemos hecho De avanzo Avanzo 1, 2, 3 Nos hemos quedado Con la derecha atrás Ahora balanceo Del cuerpo Con palmada 1, 3 2 Delante 3 Atrás Levanto la pierna Y giro un cuarto Al mismo tiempo Hacemos balanceo Con palmada Atrás Marcando la punta del pie Delante Marcando la punta de atrás Y detrás También podemos marcar El tapón Si queremos Y giro Repetimos Palmadas 1, 2, 3 Y giro 1, 2, 3, 4 Ahí se acaba Esa sería la tercera parte Y la marcha La hacemos En otra dirección Preparándonos Para empezarla Otra vez Para empezar otra vez Toda la coreografía Hacemos la tercera parte Palmadas 1, 2, 3 Y arriba 1, 2, 3, 4 Quedaría Mirando al frente Y hacemos Todo Perdón La tercera parte De frente Nos hemos quedado atrás Con la pierna derecha atrás Y hacemos Y hacemos Palmas 1, 2, 3 Y arriba 1, 2, 3, 4 Si veis Si os fijáis Al hacer La pierna arriba Con giro Nos Nos giramos Un cuarto Hacia nuestra izquierda Luego lo haremos Luego lo haremos Otro cuarto Hacia detrás Y otro cuarto Para terminar la vuelta Repetimos Mirando al frente Palmada 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 Arriba 1, 2, 3, 4 Lo unimos todo Ya lo tenemos Cruz Derecha Izquierda Delante Detrás Y 1, 2 Segunda parte Avanzando y retrocediendo 1, 2 Atrás 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 Tercera parte Palmada 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 Y arriba 1, 2, 3, 4 Seguimos desde esta posición La estrella Perdón La cruz 1, 2 1, 2 Delante Detrás Y 1, 2 Paso Hacia adelante Atrás Y 1, 2 3 Arriba 1, 2 3, 4 Seguimos mirando Hacia allá Empezamos Derecha Izquierda Delante Detrás Y 1, 2 Avanzo Avanzo 1, 2 Palmada Giro 1, 2 3 4 Y hacemos la última Cruz Mirando de espaldas Hacia atrás Y Delante Detrás 1, 2 1, 2 Avanzo Avanzo Atrás 3 Pasos Palmada 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 Y arriba 1, 2 3 4 Ya está todo Lo hacemos con la música Vamos a empezar mirando al frente Y vamos a ir completando las vueltas Primero la cruz Luego avanza Retrocedo Y luego las palmadas Con el giro Empezamos Saltando como un camaleón Pero ojo El que no salte Es un camaleón El que no salte es un camaleón Preparados Saltando Vamos para la cruz Delante Detrás Y 1, 2 3 Arriba 1, 2 3 4 Empezamos Doble Delante Y 1, 2 1, 2 3 4 Delante 1, 2 3 Abajo Palmada 1, 2 3 4 Delante 1, 2 Vamos De frente La cruz Y Y abajo 1, 2 1, 2 4 Empiezo Delante Detrás 1, 2 1, 2 1, 2 3 4 1, 2 1, 2 Vengan 1, 2 Abajo Belángulo Abajo Típico 1, 2 1, 2 Tri لا 5 1, 2, 3, 4 Armadas Tiro ¡Atento! ¡El que no salte es un cabaleón! ¡Empezamos! ¡Derecha! ¡El cabaleón! ¡El cabaleón! ¡El cabaleón! ¡El segundo campeón! ¡El corazón! ¡El cabaleón! 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 A bailar músicas muy divertidas como estas y ¡sonreír a la vida!